no está enfermo está enfermo me va a pegar me pegó la enfermedad aquí que maldita bro ya partimos mal me pegó la enfermedad ahhh maldita sea ahhh fila de puta que hiciste voy a correr ya voy a morir me pegó la enfermedad mira mira secuestrado ahora bro eliminado a vengar a la antorcha de infrar creo que ya ah y sigo con el veneno no me lo creía yo pensé que voy a desaparecer a morir osea voy a pasar morando hasta que encuentre el antídoto y eso ya no se como se hace el antídoto esta amaneciendo ya esta es mi casa se supone cierto no esta no es mi casa se acuerdan donde era mi casa no? esta es mía o no? esta es la mía? no tampoco es la mía y no se donde esta mi casa necesito comer ni si pica lloro para encima paga mi mierda no? esta sello para que me hagas de comer esto es lo que no pude matar yo el otro día que me mató? por un tericinosaurio se lo que es ay justo tenia el arco tericinosaurio como en el medio como en el medio o o o o o o o ¿y eso es dar pues? ¿Son Raptor? Sí Y era el Alpha No sé si ellos realmente Los traen a la zona nueva Como yo soy muy manco para esta mierda Y ahora aquí también lo podemos tomar ¿Dónde estamos? Ya, estamos en la mierda Tengo un parasol por aquí Es un puro herbívoro Y herbívoro grande Eso yo compino que es bueno Incluso por acá se tiene una buena zona Pasarme la base Por esto Esto sí se pica Ya, a construirme la base Yo creo que por ahora sería aquí Ah mira, ahí tengo Algo que me interesaría Pasar ¿Estás sin embargo? Se pica Ni Ni ¿No? Sí No jajaja maldito raptor alfabro ahí esta mi cuerpo, la pregunta es si queda el raptor alfa ahí ah son dos, hay dos a Spa, ahora vea por donde se va, corre no veo nada pero corre no veo nada me lo corre no me lo creo no me lo creo es que esto no tiene nada de fácil no tiene nada de fácil va a ser ahí es un problema eso en todo caso déjame tranquilo no creo que me mate si me va a matar corre me va a matar esta mierda pero no me lo creo son de 150 de nivel nivel 150 aquí mismo lo voy a hacer necesito tanto de poner unas paredes de paja son puertas la cagué y ahora la paja la saco con el pico un perasaurio no es que le pego con mo no dormiré necesito comida así que te voy a matar igual uuuh no dormí a ver no me puedo darle creo que come majo Gary como que se las doy vamos a hacer vamos a hacer paredes enigrame de paredes en x no me lo puedo creer allá está el tractor alfa de nuevo esa es la cama porque ya me voy a morir la verdad no 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 me lo creo maldito raptor alfa me pilló igual está avanzando bien está pegando maldito muerte qué le puedo decirle no 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 está aquí eso es un destructor de hogares se lo comió se lo comieron perdóname no fue mi intención todo súbete ahí está el tractor alfa que tarde o temprano me va a pillar el problema el problema que tengo es que tarde o temprano me pillo igual tarde o temprano me pillo igual no me quiero pero la verdad que no quiero salirme sin haber progresado en algo pero parece que ese es el caso del día de hoy no me lo creo que ese puto pajaro me meta ahora y me quisiera energía no me voy a dar no me voy a dar no me voy a dar no me lo creo bueno carne que me va a servir ya entonces ahora picamos piedra tengo mitad tengo mitad no me voy a ir 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 entonces ahora vamos a hacer de nuevo el traje ahora que tengo piedra tengo flint cierto voy a hacerme el hacha ya y esto lo voy a dejar acá tal cual y ahora voy a ver si puedo hacer una caja no puedo ahora que tengo la caja hecha voy a ir dejando la madera acá debe haber una forma de sacar fibra más rápido cierto supongo que tengo que venderlo debe haber una voz o algo hasta acá voy a ir de nuevo antes de morir quiero saber dónde estoy ya ya lo que me deja faltar más maderita yo llevo una hora 40 no he hecho nada no he hecho nada no voy a cerrar esta mierda voy a poner una una cama pero esto es para hacer la entrada y ahora me quedaría solamente por hacer la puerta para poder aparecer cuando vuelve si es que no me matan porque creo que me mataron la propia gente que juega están como ratas loca necesito piel necesito piel necesito 25 cuánto polimera pienso que caso me encanta pero está difícil es difícil mira que ya tiene pincho mira que tiene pincho aquí si que tiene una base se la va a ir creo yo por así lo buscaron animales para poder sacar piel voy a matar a ser y pego este ah son varios y me quedé sin y me quedé sin energía bro ¿dónde estaba? hola bro toma estoy a contagiar bienvenido al paraíso ya listo nos vemos loco pero que está haciendo loco antes que me cierro y y ¡Suscríbete! 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 Ya, ya me desconecto aquí Bueno, narro Voy a jugar monrock y a ver si último me alegra el día, bro Que ya... Me colmo la puta paciencia, bro No sé por qué dicen Se están realizando teléfonos de mantenimiento de los servidores No me lo puedo creer Pero sí, ya ando quemado, bro No, no Hoy día ando quemado, bro Ya Será solamente Así que chicos Nos vemos que piensen Yo Me voy a ir a jugar aquí Me voy a jugar no